... Parecía local la Argentina, eran más los estadounidenses, hinchas de Messi que de su propia selección, rarísimo esto. Sí, sí, y se sienta arropado, creo yo, Leonel Messi en ese sentido. Y la propia Argentina, sucedió también en el Mundial de Brasil, me parece que ha ido administrando esfuerzos, no se ha encontrado con alguien que lo pusiera contra la pared. Entonces ya veremos cómo reacciona contra hoy un trinco. ...y un enfrentamiento, juntos lo construimos. ...pues, una semana después de aquí, con los propósitos que comenzaron. Fue desbaratada una organización que realizaba abortos clandestinos. Fue desbaratada una organización que realizaba abortos clandestinos. ...y un trinco. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la espera de que estén los resultados definitivos y confirmados, si se confirmaran los que están agregando los primeros resultados ya con este escritinio, que ya creo que se acerca al 60 y punto, al 70%, tenemos que decir que estos no son los buenos resultados. Estos resultados no son los resultados... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vinicio! Y a la paca derecha del goleño Marcelo Goy, que aproveita para caer, para esfriar el índice de campo. ¡Suscríbete! 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 ¡Infamación! ¡Un